En las bordilleras, como el agua del marantial, pura y cristalina, emerge nuestro canto, para el Perú y América. ¡El mundo entero vive una nueva era musical! ¡Aquí está! ¡La nueva maravilla del folclor! ¡La vis Michel! ¡Tu gatita del amor! ¡Y sus estrellas del escenario! ¡Y con la garantía total de la Corporación Estudio Roy! ¡Juyaka! ¡Juyaka! ¡Baru! Amiga, hoy estoy llorando, el hombre que yo amé, el hombre que yo confié, solo me hace sufrir y me hace llorar. Amiga, el otro muerto es de dolor, ese burlo de mí, se fue con mucho amor, pero mis lágrimas apagarán. No vale nada, no vale nada, pasará, mis lágrimas apagarán. Amiga, ya no soporto este dolor, pero se fue, se abandonó, se fue con esta, se fue con ella. Y ya no más cimientos de un fuego, ya no más lágrimas, comprende, hasta la mejor perezona se cansa de mover montañas, porque no mueve por ella ni una piedra, simplemente cosas que pasan en la vida. Amiga, hoy estoy llorando El hombre que yo amé, el hombre que yo confié Solo me hace sufrir, me hace llorar Amiga, ya no soporto ese dolor Él se burló de mí, se fue con mucho amor Pero mis lágrimas no pagarán No vale nada, él no vale nada Pasura, mis lágrimas pagarán No vale nada, él no vale nada Pasura, mis lágrimas pagarán Inspiración propia, Alex López El popular chaleco Desde la capital de López El sufrido, a un escobar El patrón del chaleco No vale nada, él no vale nada Pasura, mis lágrimas pagarán No vale nada, él no vale nada Pasura, mis lágrimas pagarán Para mí es Estrellita Caquita, 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 para bailar Caquita, caquita, para gozar Caquita, caquita, para bailar Y como se mueve Y como se mueve Y como se mueve